infinix hot 20 en colaboración con free fire vamos a ver que ofrece este dispositivo y si sirve para jugar alguna cosa no yo soy andré chicos y bienvenidos a móvil down y bueno chicos que decirles en cuanto a diseño tenemos un teléfono bastante grande un teléfono grandecito un poquito pesadito y que frente de vidrio marco de plástico un plástico totalmente bonito vamos a encontrar con una doble ranura para doble sin car y todo esto memoria ampliable también mediante micro sd y un módulo de cámaras llamativo porque es gigante el módulo de cámaras aunque el sensor sea pequeño no pero están viendo un diseño muy muy bonito en la parte derecha vamos a encontrar lo típico lo que sale de manual botones de subir y bajar por lo que más botón de encendido que casi va a funcionar como lector de huevos textilares y en la parte de abajo vamos a encontrar el primer altavoz jack de auriculares y conexión usb tipo c como ya les había adelantado en la parte izquierda ranuras para micro sd y nano sim a ver un diseño innovador me parece a mí por el tema de las cámaras pero el resto los colores y todo creo que ya lo hemos visto en otros fabricantes así que esto me parece bueno bien por parte de la gente de infinix hablemos de su sistema operativo chicos que vamos a encontrar acá obviamente exo es bajo android 12 exo es que aquí vamos a encontrar todos sus atajos claramente pellizcamos y vamos a encontrar acceso directo deslizamos de izquierda a derecha vamos a encontrar un panel de google con noticias relevantes y todo este tipo de cuestiones no vamos a poder hacer obviamente el multitasking con alguna que otra aplicación así que bueno tengan esto muy presente tenganlo muy en cuenta porque la verdad es que está chévere está chévere si no operativo ya saben que a mí me gusta mucho el sistema operativo de los infinix deslizamos hacemos un swipe up y vamos a encontrar la bóveda de las aplicaciones y todo este tipo de cosas ya sabes que si quieres hablar o ver un poco más a fondo lo que es esta capa hicimos un vídeo hace un tiempo con todo lo relevante de esta capa de personalización así que chicos esto en cuanto está operativo en cuanto a los métodos de seguridad debo decirles que me voy contento tenemos de bloqueo voy a actuar en la parte derecha que funciona rápido muy fluido muy todo la verdad y vamos a encontrar también el desbloqueo facial chicos de bloqueo facial que ya saben que infinix hace la animación esta de los ojitos que me gusta mucho a decir verdad y que el equipo lo entrega desbloqueado rápidamente a mí me gustó me gustaron ambos métodos de seguridad yo elegiría obviamente ya saben que me gusta más lo que voy a actuar que el desbloqueo facial porque pienso que es un poco más seguro la huella que la cara así que esto para que lo tengan en cuenta así que chicos nada esto en cuanto a métodos de seguridad no estamos frente a una pantalla bastante grande a decir verdad si con 6 pulgadas 1080 x 2408 píxeles con relación de aspectos de 20 novenos y nos entrega 400 píxeles por pulgada vamos a encontrar chicos un cristal resistente a arañazos no sé qué protección es sólo es un cristal resistente arañazos y una pantalla tritón con tazas de refrescos de 120 hercios que me dice esto que esto es una pantalla la verdad muy buena una pantalla que debajo que perdón en interiores se comportó muy bien con el brillo a tope y que debajo el sol también dio la pelea no no es que sea ahora la pantalla más visible del mundo pero dio la pelea o sea me gustó cómo se desempeñó la pantalla en cuanto a sol a tope se trató no porque la pantalla debajo del sol no es que ya vuelvo y repito no es que sea la mejor del mundo pero se desempeñó muy bien yo como siempre te voy a dejar acá un trailer para que tú veas y escuches qué tal se ve el dispositivo y también qué tal suena chicos porque la verdad es que me voy muy pero muy conforme con el dispositivo 15 millones de pasos y por la parte de abajo en esta interfaz vas a encontrar el consumo de agua es decir si yo me bebí un vaso de agua voy a colocarlo ahí me bebé un vaso de agua para alcanzar como que la meta y tener un poquito ahí de control sobre la salud y todo ese tema chicos también tenemos el tema del peso esto se puede configurar también en la parte superior derecha Mediatek Helio G85 octa-core a 2 GHz básicamente este dispositivo procesador Mali GPU G57 128 GB de almacenamiento y la ram es ampliable hasta 11 GB chicos esto acá en el sistema si me deja configurarlo entonces vas a poder tú ampliar tu memoria ram para tener de pronto un poco más de aplicaciones abiertas y todo este tipo de cosas rendimiento en general me gustó la verdad un dispositivo que se comporta muy bien en cuanto a juegos en cuanto a sistema operativo en cuanto a tareas diarias el teléfono responde bien así que chicos en cuanto a este aspecto pienso que está todo dicho para jugar si la verdad que sí aunque hay algunos juegos que obviamente la tasa es a 30 fps y no 60 como me me gustaría como a todos nos gustaría jugar pero es lo que vamos a encontrar este terminal no así que tenganlo presente vamos a encontrar una doble configuración de cámara siendo la principal de 50 megapíxeles la cual nos entrega unas fotografías muy pero muy bonitas fieles a la realidad una fotografía nítida infinix sabemos que hace la fotografía muy pero muy bien el sensor es a 2.8 un sensor bastante luminoso vamos a encontrar un segundo lente de 2 megapíxeles para el desenfoque el lente de profundidad y vamos a encontrar una cámara de 8 megapíxeles que hace unas muy buenas fotos teniendo en cuenta que estaba contra luz y todo este tipo de cosas no la verdad se comportó muy bien ya saben que yo exijo los teléfonos hasta este punto y vamos a encontrar grabación de vídeo a 2k 30 cuadros por segundo y a 1080 30 cuadros por segundo voy a dejar acá un clic para que ustedes vean y escuchen aunque había mucha brisa chicos discúlpenme por eso pero ya saben que es una prueba no de cómo se va a ver la cámara y cómo se va a escuchar también el sonido así que chicos dentro tomas se me está escuchando bien porque hay mucha brisa de fondo chicos pero es que la grabación con la cámara trasera de este dispositivo para que ustedes vean qué tal se ve qué tal se escucha estuvieron en un lugar abandonado totalmente abandonado grabándoles a ustedes no vemos una piscina vacía y la ciudad de barranquilla a la derecha por estos lados así que nada grabación con la cámara trasera de este terminal chicos bueno y así es como graba la cámara frontal de este dispositivo chicos vamos a probar un poquito el tema de las altas vamos a encontrar 5000 miliamperios con una carga rápida de 18 vatios y carga reversible de 5 a ver si me preguntas a mí hey hanner te lo compraría yo la verdad que si es un dispositivo muy bueno es un dispositivo que en mano es grande para jugar se siente bien para ver continuo multimedia también está correcto en cuanto a las cámaras me parece que se desempeña muy bien de pronto la ausencia de un lente gran angular super angular perdón sería lo que de pronto hay como que me achaca un poquito ahí tenemos una pantalla bueno ips lcd económica realmente así que esto me parece que está muy muy completo el teléfono en este aspecto teniendo en cuenta la gama en la que se está posicionando y el dispositivo el precio que tiene así que chicos no siendo más espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar alguna duda sobre este terminal yo soy andrés nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chacha chicos